Muy buenas noches, esta es una nueva edición del servicio informativo de Canal 13 TVCOP de aquí de Zapala. Muy buenas noches Pichi, ¿cómo le va? Muy bien Noelia, muchísima información por lo que veo hoy en nuestra mesa de trabajo. Vamos a ir como siempre a los títulos de la jornada de hoy que son varios. Apertura del campus municipal de estudios superiores. Talleres Don Bosco inicia su ciclo lectivo. Detalles finales en el alumbrado de la multivía Zapalina. La promoción turística con autos antiguos. Comenzamos con el desarrollo de la información. El primero de los títulos tiene que ver con algo que realmente le hace muy bien a nuestra sociedad y tiene que ver con la inauguración que se hizo esta mañana del campus municipal de estudios superiores. El servicio de noticias estuvo como corresponde ahí. Estuvimos allí, sí, luego del convenio firmado entre la municipalidad y la Universidad Nacional del Comahue. Hoy se inauguró aquí en la ciudad la carrera de enfermería. Pudimos charlar con Marta Pizarro, que es la jefa de enfermería aquí en la ciudad de Zapala. Y también estuvieron presentes, por supuesto, la intendente Soledad Martínez y el doctor Calderón, referente de la universidad. En realidad, viniendo acá y tratando de resumir lo más posible lo que puedo decir, me siento muy emulloso. Sobre todo porque haciendo un poquito de historia no es la primera vez que yo vengo acá a hacer este tipo de cosas. Siendo dejarnos de otra facultad, gestioné la carrera de historia, que funcionó muy bien. Hicimos la carrera de bibliotecarios, que tuvimos una convocatoria realmente masiva. y otro tipo de actividades que se desarrollan en otros lados. Y ahora llegó el momento de la carrera de enfermería. Lo que puedo decir es que realmente encontré el mismo ámbito, la misma recepción, de parte del municipio, como el municipio lo encontró nosotros, para llevar a cabo adelante este proyecto. Una carrera que es realmente muy, pero muy demandada en estos momentos. Tenemos muchísima experiencia en hacer este tipo de actividades, al extremo de que una facultad que carece prácticamente de todo, es pobrísima, en este momento está desarrollando la carrera en 11 lugares distintos, y este sería el número 12 de MOTA, que tenemos una experiencia muy acertada en llevar adelante este tipo de actividades. La propuesta incluye dos momentos. Uno de los momentos es la preparación de los docentes, acá en este lugar, que esperamos que sea gente de este lugar, que lo vamos a capacitar durante el primer semestre. Y la carrera se iniciaría a partir del mes de agosto. Esto es algo muy, digamos, importante, porque no son docentes que vienen de otro lado, sino que recurrimos a la misma gente del lugar. Cuando no haya, haremos venir gente desde Neuquén. Y esto es altamente positivo. Y como palabra, digamos, que me parece que hay que destacar, es la creación de este lugar, que me parece realmente maravilloso, y que tiende a dar una solución a algo que es una demanda cada vez más apremiante, y que las universidades se muestran un poco reacias o no lo han optimizado, lo que pueden hacer, respecto a la posibilidad de analizar que la gente estude en sus lugares de residencia. O en todo caso, lo más cercano posible. Bueno, la creación de este centro, la colaboración que va a prestar el asentamiento, con aulas y otro tipo de actividades, la posición del municipio, la gente del hospital que está colaborando en esto, me parece realmente maravilloso, y espero que el fruto sea muy, pero muy importante. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto realmente estar aquí, un gusto realmente encontrarme en este evento, y con motivo de poderle dar a la comunidad de Zapala la noticia, a la gente en general, que quiere estudiar, de que la cantidad de enfermería va a ser una realidad. Es como que se cristaliza de alguna manera un viejo anhelo, como decía el doctor Calderón, no es la primera vez que él aparece por aquí, y no es la primera vez que también se habla de enfermería internacional de Zapala. También, como lo recalcaron en algún momento, el hecho de ser Zapala, digamos, centro de la provincia, acerca las posibilidades a poblaciones vecinas para que pueda venir gente de los lugares del interior a cursar esta carrera. Eso es muy importante. Los que venimos del interior sabemos la dificultad que tienen los hospitales, las instituciones de salud, para tener el personal oriundo del lugar. No es fácil. La vivienda no es fácil. Y también sabemos de necesidades económicas y de acceder a un trabajo que tiene la gente. Ha agregado, ¿no es cierto?, al valor de lo que significa la carrera de enfermería para nosotros, que somos enfermeros. Nos parece que realmente es una oportunidad impresionante y puede darle a cada localidad a la gente, en su lugar para que lo cuide, mucho más todavía. Agradecerle a la Intendenta, profundamente, por estar a la cabeza de este proyecto hecho realidad, al doctor Calderón, a las autoridades, a las autoridades del hospital, al anterior director que también estuvo bregando y trabajando con estos otros fuentes. Esto ya es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo. Y a mucha gente, acá mi compañera, que es el lego, y que también ha sido un baluarte en esto de hablar de la capacitación de enfermería en forma permanente, porque también intentemos que en la medida que nos capacitemos vamos a poder llegar con cuidados de calidad a la población como se lo merece. Así que, bueno, desde el hospital, como siempre, se pondrá toda la expectativa, a todo el esfuerzo y todas las voluntades al logro de este proyecto. Nada más tengo que decir que muchas gracias. Esta primera inauguración en el contexto de los festejos del centenario, que era un anhelo que teníamos, era un objetivo que nos habíamos propuesto concretar y que, como lo decían el doctor Calderón y Mirta, Marta, le cambio el nombre a todo el mundo, por una vocal y es otra persona. Y como lo decía Marta, es una necesidad sentida, no solamente de la localidad, sino también de toda la región. Para nosotros es un día para festejar varias cosas, por eso también le agradecemos a Elvis y a la representación de la Fundación Loma Negra, porque tenemos muchas cosas que confluyen en la firma de este convenio, todas en el mismo sentido, todas apuntando a los mismos objetivos y todas con el horizonte puesto en el mismo desafío, que es transformar paulatinamente la realidad de la ciudad zapala, transformar el escenario de oportunidades para los zapalinos. Realmente el campo universitario siempre se piensa, especialmente para los jóvenes, pero ciertamente la oportunidad de mejorar la formación, la calificación laboral es un desafío que nosotros le proponemos a los zapalinos de todas las edades, acercándole en la localidad oportunidades de formación, que por estar ocupados con trabajo o con una realidad familiar que no te permite acceder a otros espacios de formación, la posibilidad de tenerlo aquí en Zapala, también abre oportunidades a zapalinos no tan jóvenes o a vecinos de la provincia no tan jóvenes que no tuvieran esa oportunidad en otro momento. Así que nos parece un momento inmejorable para firmar este convenio, para anunciar nuevamente que el día jueves nos entregó la legislatura de la provincia, el convenio en el cual se obligan o se comprometen a la transferencia de 800 mil pesos para la construcción del campus, en donde vamos a, que se va a construir en el predio que está aquí, dentro de este libro que queda dentro de este predio, para que esto tenga destino exclusivamente albergue y podamos resolver también el alojamiento y la ocupación en algunos casos de docentes y en otros casos de proyectos que tenemos complementarios con la universidad, que tienen que ver con escuelas de verano, con escuelas de campo, con reformación intensiva, para que tenga actividad todo el año. 800 mil pesos que no son solamente la construcción del albergue, son trabajo para zapalinos, es compra para los proveedores locales, es decir, es terminar de cerrar ese círculo en el que nosotros creemos que el Estado tiene un rol tan, tan importante y que nos permite a nosotros, con modestas conversiones como estas, ir materializando de acuerdo. Estamos prontos a aprobar la resolución que crea el programa de becas del centenario, que propone la conformación de un comité de becas en donde la municipalidad va a ser un actor más en la definición de quiénes van a ser los zapalinos beneficiarios de esta ayuda, con un financiamiento íntegramente garantizado por la Fundación Loma Negra. Nos proponemos en esta primera etapa beneficiar a estudiantes zapalinos de la universidad en la que estudian en la Universidad Nacional del Comagüe, en la tecnológica, que sean estudiantes avanzados, de modo de poder garantizar el tramo final de la formación de grado o acompañar el tramo final de la formación de grado y también ver si podemos recuperar a esos zapalinos profesionales que por ahí creen que tienen más oportunidad en otro lado y que les queremos demostrar que Zapala es un lugar de oportunidad también para los que han elegido formarse. Y a esta propuesta, digamos, en donde sumamos a la universidad, a la municipalidad, a la salud, al hospital Zapala, también tenemos la suerte de compartir con la cooperadora de Cristal Zapala la verdad es que la inversión que la municipalidad tiene previsto hacer en este convenio es una inversión muy importante para la situación financiera en la que está hoy el municipio. El convenio supera los 600.000 pesos por año. Entonces nos hemos propuesto, a partir de algunas conversaciones que tuvimos con el doctor Calderón, la oportunidad de proponerle a los zapalinos que quieran hacer esta carrera o a los vecinos de la provincia que quieran hacer esta carrera que a través del pago de una cuota cooperadora, con todo lo que significa la cuota cooperadora, una suma accesible, un pago voluntario, que no condiciona el ingreso a la carrera, que no condiciona la continuidad, pero que sería importante para sostener los gastos que demanda, garantizar en condiciones de calidad para los alumnos y también para los docentes. Saben especialmente los compañeros de la universidad que muchas veces los municipios no están en condiciones de hacer el tiempo y forma frente a los gastos que demanda el traslado, termina recayendo en las finanzas de la universidad que con un compromiso propio de la universidad pública garantizan de cualquier modo y nosotros pretendemos que no pase esto con la enfermería, pretendemos garantizarlo desde el municipio y aquellos que estén en condiciones de acompañarnos lo puedan hacer a través del pago de una cuota cooperadora. Hemos vinculado, hemos acercado la propuesta a la cooperadora del hospital, que tiene una vida de mucha actividad en las necesidades del acompañamiento y la atención del hospital Zapala, que por supuesto han aceptado compartiendo la visión que tenemos al momento de pensar todas estas herramientas, poner a disposición la estructura de la cooperadora para que sea la cooperadora la que cobre la cuota y luego podamos hacer los pagos, o sea, asignen esos recursos para el pago de aquellas cosas que destinemos a abonar con esa estructura. Entonces, organizaciones de la sociedad civil, las áreas de salud pública, la municipalidad, la universidad pública, la posibilidad de construir el campo universitario, de presentar por primera vez este programa de becas que es inédito para la historia de la ciudad Zapala, que es una sucesión de buenas noticias que la verdad es que lo que nosotros sentimos es que la historia de la ciudad Zapala está pasando por esas noticias. La verdad que hablábamos hoy con Luis, con el doctor Calderón, lo que no queremos, por lo menos desde la municipalidad, es dejarnos convencer que el impulso de la ciudad, que la historia de la ciudad pasa por esos problemitas puntuales que hay que atender para los que tenemos que estar, para los que tenemos que tener respuesta, la respuesta que pueda tener el municipio, pero la verdad es que el trazo grueso de la historia de la ciudad, de la propuesta que tenemos desde todas las instituciones, es mirar para adelante. La firma de este convenio y todos estos anuncios son ni más ni menos que una muestra de eso, que además se termina de cerrar con otro dato que para nosotros desde el municipio es particularmente importante, que es que esta obra es una obra íntegramente construida por personal municipal, diseñada por técnicos de la municipalidad y en el mismo sentido entendemos que se va a concretar la construcción del centro, no es centro universitario, es campus municipal de estudios superiores, las siglas me están volviendo locas, no me acuerdo de ninguna ni una. Soy que necesita también la sala de informática mediada con el programa de juego. Exactamente, y la posibilidad de recibir con equipamiento y con infraestructura adecuada otras muchas gestiones que tenemos iniciadas, pero que vamos a esperar con prudencia se concreten, entonces tenemos otro pretexto para convocarlos y contarles que esas cosas salieron. Así que muchísimas gracias a todos, estamos realmente muy contentos de empezar este tramo de proyecto que anhelamos muchos zapalinos y estamos como siempre lo decimos, porque veo acá gente de la juventud radical, gente de otras instituciones, gente del concejal Sáez, ávidos de recibir iniciativas, este es un espacio abierto a las necesidades de la comunidad a través de la subsecretaria que es Laura Pencher. Todas las vinculaciones, todas las propuestas que tengamos para sumar a este proyecto serán siempre bienvenidas y en la medida de la posibilidad que tengamos en la municipalidad de atendernos, la verdad es que no pretendemos disputar a nadie la iniciativa de nada, la suma de las iniciativas de todos los sectores, la verdad es que nos parece a nosotros que es la perspectiva a partir de la cual tenemos los zapalinos que empezaron a mirar este centenal. Muchas gracias. Ahí teníamos las imágenes de este auto inaugural y bueno, como podíamos ver, Marta Pizarro hizo referencia a su trayectoria aquí en la ciudad de Zapala como enfermera de muchos años y también, obviamente, dio su mensaje para todos aquellos que estén interesados en iniciarse en la carrera. Bueno, en esta inauguración del campus municipal de estudios superiores nos encontramos con Marta Pizarro, jefa de enfermería del hospital Zapala. Marta, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, bien, realmente estoy bien, estoy contenta con esta inauguración, con estas buenas noticias que tenemos para comunicarle a la comunidad, muy bien. Como jefa de enfermería, ¿cuál es el mensaje para aquellos alumnos que se quieran incorporar a este oficio? Bueno, realmente el mensaje creo que va a ser claro, hay mucha, desde hace mucho tiempo que la mucha juventud, mucha gente de Zapala quiere la carrera, brega por la carrera de enfermería acá en el lugar y bueno, responde a una lógica, irse a estudiar a otros lugares significa caro, a veces no accesible para todo el mundo, es una carrera, yo quisiera hablar específicamente de enfermería, ya estoy jubilando, me estoy yendo ya directamente del área, digamos, de enfermería y el mensaje que le puedo dejar a la gente nueva que empieza es que realmente amen esta carrera, que si se van a notar en ella, que no solamente es una salida laboral, porque uno sabe que todos los que llegamos a enfermeros, una de las principales motivaciones es el campo laboral y es lógico, porque no todos siempre han tenido la suerte de poder elegir estudiar lo que quieren hacer, no siempre se ha podido, entonces lo que yo les puedo decir que bueno, si no pueden hacer lo que quieren, que quieran con el alma, lo que sí pueden hacer, la carrera de enfermería está al alcance hoy de toda la comunidad de Zapala, de todas las personas, pero que básicamente el que abraza esta carrera, el que abraza esta profesión, no es para hacerse rico, la enfermera no va a ser nunca rica, hay otras profesiones que pueden dar un mayor rédito, digamos económico, no enfermería, pero sí, el gran potencial que una enfermera tiene realmente es la respuesta humana de cuando uno está en un lugar donde la vulnerabilidad de la persona es tan importante, porque nosotros nos toca trabajar con las personas en un estado muy vulnerable, por eso que es profesión en enfermería también, porque esa es una de las definiciones de profesión, y bueno, quererla con el alma, apostar a todo, no es cierto, dar profesión y vocación, y vocación, en este caso más que nada se necesita la vocación, y bueno, vuelvo a repetir, si no se puede hacer lo que yo quiero, querer lo que yo hago es fundamental sobre todo en enfermería, abrazarla con cariño y sobre todo pensar, no es fácil ser enfermera, porque nos toca siempre estar del lado débil de la persona, del lado de la debilidad humana, por ese lado no es fácil ser enfermera, pero también es hermoso ser enfermera, porque uno también es una parte importante en ese momento en que a veces la ayuda solamente llega con la forma de escuchar a una persona que está mal, no hay que hacer grandes cosas a veces, los cuidados son muy amplios, pero básicamente comienzan poniendo el corazón, la humanidad, entonces la gente que entra a esta carrera yo la invito a eso, a que primero los conocimientos los van a adquirir en el cursado de la carrera, la práctica la van a terminar de adquirir cuando comiencen a trabajar, pero la humanidad y el corazón y poner el alma en esto lo van a tener que traer, porque eso no se adquiere dentro de la institución, no se adquiere en el trabajo y sobre todo en este caso se necesita que uno sea primero humano y después enfermero, después la técnica, después la teoría, pero primero la humanidad, si no estoy en condiciones de poder ofrecer y reconocer al otro como mi par y poder ayudarlo en su momento de debilidad, es una carrera que por ahí es preferible pensar en otra cosa, ¿no? Marta, vemos realmente que ama mucho su carrera y bueno, desde el hospital acompañándolos por supuesto a esta gestión de soledad y con esta gran propuesta para los zapalinos. Sí, gracias por la oportunidad de poder mandar este mensaje y bueno, decirle a la gente que realmente hay mucha ansiedad, mucha expectativa de esperar, creemos que va a haber mucha gente que se va a interesar por ser enfermeros y bueno, lo estamos esperando para darle las mejores oportunidades de lo que el hospital dependa, ¿no es cierto usted? Así que gracias a ustedes por esta nota. Muchas gracias. Una de las instituciones académicas o de educación de nuestra ciudad de Zapala que tiene mucha experiencia, muchos años recorridos, como es el caso de los talleres Don Bosco de nuestra ciudad, a pesar de sus falencias, mañana dará comienzo a su ciclo lectivo 2013. Como usted decía, Pichi, si mañana a las 8 de la mañana inician sus actividades en los talleres Don Bosco, estuvimos hablando con Oscar Alurralde, que es el director de dicho establecimiento y nos comentó las problemáticas que están sufriendo actualmente ya que no cuentan con auxiliares de servicio y lo que van a hacer las actividades durante el año 2013. Sí, nosotros tenemos falta de personal auxiliar de servicio ya desde hace algunos años que venimos haciendo gestiones ante el Consejo de Educación y de las cuales no hemos tenido ni respuesta positiva ni negativa, ninguna respuesta. Se hace muy difícil hacer funcionar la escuela de esta manera y como lo he dicho en otros medios quien nos ha ayudado un poco a salvar esta situación fue la municipalidad que ha mandado y sigue mandando personal con el cual estamos siempre siendo una forma precaria para poder funcionar hacer funcionar la escuela. por eso este año todavía no hemos iniciado las clases las vamos a iniciar mañana debido a que hemos estado tratando de buscar una solución definitiva cosa que por ahora no va a ser posible a este problema ¿no? porque no para que bueno los chicos estén bien atendidos para que se haga bien la limpieza después de cada turno nosotros funcionamos en tres turnos con un promedio de 250 260 alumnos durante el día que ocupan las instalaciones por lo tanto requiere del personal ¿no? para hacer las distintas tareas tanto de limpieza como de servicio de refrigerio y del comedor para los chicos del albergue con lo que respecta a la cocina también le falta el personal sabemos que es albergue y que por ahí como mencionaba usted recién tienen el refrigerio si nosotros tenemos el albergue que tiene una capacidad para 30 chicos es el único sector que tiene asegurado digamos personal para poder este atenderlos ¿no? especialmente con la elaboración de las comidas de las cuatro comidas diarias ¿no? el desayuno almuerzo mariendizena y después en todo lo que respecta a lo que es la limpieza de las instalaciones eso no tenemos asegurado el personal necesario la única posibilidad que tienen ustedes ahora es que algún auxiliar de otro establecimiento pida el pase para acá sí se han manifestado algunas personas con este deseo son porteros o porteras de otras escuelas pero al no tener la autorización de su director o directora no se puede dar ese paso porque ese sería el requisito que algún personal auxiliar de servicio de otra escuela quiera pedir traslado a esta escuela pero necesita del aval de su director o directora si no no es posible realizar este trámite ¿bajo qué circunstancias arrancan las clases mañana? bueno tenemos una solución provisoria ¿no? bueno un poco con la gente de municipalidad de empezar las clases y por eso nosotros no queríamos que se pierdan más días o sea en realidad no tendríamos que haber empezado pero también pensamos en los chicos por ejemplo para que la comunidad sepa nosotros el año pasado tuvimos más de 180 días de clases más de lo que se pide el mínimo no sé si otra escuela lo tuvo pero nosotros sí cumplimos con 180 días de clases porque somos muy reacios a perder un día de clase por cualquier motivo por eso también nos costó mucho tomar esta decisión de prolongar el inicio de clases porque son días que después no se recuperan al menos que se venga un sábado un domingo a las clases sería la única forma de recuperar entonces vamos a comenzar así como estamos y ya estuvimos hablando con los maestros también para solicitar la colaboración de ellos en algunos momentos para especialmente cuando llegue el horario del refrigerio entonces nos vamos a manejar de esa manera que no es la que corresponde pero gracias como decía al inicio hay muy buena voluntad del personal y es como hemos manejado los últimos meses del año pasado bueno para algunos horarios vamos a manejarnos con los maestros y algunos alumnos que quieran colaborar por ejemplo para servir el refrigerio a los compañeros esperando obviamente que en el transcurso del tiempo de este mes de inicio se solucione este tema si como te decía nosotros estamos gestionando estamos viendo todas las posibilidades y queremos llegar a queremos lograr que haya personal que sea de la escuela permanente efectivo que es lo que corresponde así que ponemos también la voluntad la mejor voluntad que tenemos para que las autoridades vean que no es este de parte nuestra mala intención y no tenemos ninguna otra intención que atender bien a los alumnos como corresponde Oscar mañana miércoles arrancan las actividades aquí en el Talleres Don Bosco cuéntenos un poquito cuáles son los requisitos para los chicos que quieran ingresar si nosotros mañana comenzamos con los cursos de formación profesional en los tres turnos y el ciclo primario para mayores de 14 años en el turno diurno los requisitos de ingreso para los cursos de formación profesional es haber aprobado el ciclo primario y tener 14 años o más bueno los cursos ya para estos cursos ya el año pasado hemos hecho las inscripciones quedaron algunas vacantes que se han completado ahora así que por ahora está todo completo ¿no? tanto para el curso de carpintería como para el de metalurgia en el turno diurno en el turno nocturno todavía hay vacantes la gente que está interesada puede venir a partir de las 19 horas donde se los va a informar sobre el curso de carpintería y metalurgia para ver si están interesados en inscribirse en alguno de ellos y para el ciclo primario el requisito es que bueno que tenga 14 años y nada más o sea que este porque acá vendría a completar lo que le falta para llegar al al séptimo grado ¿no? entonces también para el primario tenemos vacantes así que si hay algún chico o chica que tiene 14 años y por algún motivo no ha podido terminar el ciclo primario o sea la primaria común bueno puede venir acá y completarla ¿no? como lo hacen tantos jóvenes que por distintas circunstancias no han podido terminar esta etapa ¿no? sabemos que vienen también chicos de de las áreas rurales ¿ustedes tienen prioridad con ellos en cuanto al espacio del albergue por ejemplo? sí, el albergue está pensado y fue creado especialmente pensando en ellos ¿no? chicos de paraje de lugares en donde una vez que termina en el primario no hay otra posibilidad de seguir estudiando bueno para estos chicos este está el albergue después si hay lugar también recibimos los chicos de los pueblos en donde no haya una propuesta parecida a la nuestra pero la prioridad está puesta para los chicos del campo de parajes ¿se paga algún tipo de inscripción? ¿cómo se sustentan los talleres Don Bosco? nosotros no tenemos cuota como tienen otras escuelas privadas lo que sí tenemos es una cooperadora ¿no? y lo que y como le dice la misma palabra es una colaboración que se les pide a los padres a quienes la pueden pagar y a quienes no la pueden pagar el sustento de los talleres es un tema muy difícil ya que la escuela paga todos los servicios la luz el agua el gas paga el seguro de los alumnos porque eso tampoco lo cubre el consejo de educación paga la RT de todo el personal los materiales que usan todos los alumnos en los talleres nosotros todos los años en los talleres tenemos más de 200 alumnos entre mañana tarde y noche así que tiene que pensar la gente darse cuenta que son más de 200 personas que tienen que estar ocupadas haciendo alguna tarea ¿no? entonces ese es nuestro desafío diario para que este para que aprendan el oficio porque es la forma de aprender el oficio trabajando en los talleres ¿no? entonces un poco se ayuda con esa cooperadora que se le pide a los padres también por ejemplo el padre uno de los salesianos el padre Fernando trabaja en la escuela dando clases bueno su sueldo pasa íntegro también para cubrir los gastos de la escuela los trabajos que se hacen a la gente que pide en los talleres tanto de carpintería de metalurgia de tapicería bueno eso sirve para recuperar parte de todos esos gastos que tiene la escuela diariamente para que puedan los alumnos poder aprender el oficio ¿no? si bien la municipalidad los ayudó en lo que respecta a auxiliares de servicio les dio una mano ¿han recibido algún otro tipo de ayuda de algún lado? no de personal no porque nosotros solamente podemos tener personal que esté en la planta funcional y como en este caso excepcional gente que como digo porque no nos queda otra salida ¿pero económicamente el municipio los ayuda? ¿les da una mano con algo? no lo que sí hizo la intendente el año pasado fue una gestión muy importante porque nosotros antes no estábamos dentro del plan de mantenimiento de escuelas por ser una escuela de gestión privada a pesar que es gratuita no nos habían puesto en el listado de escuelas a las cuales la municipalidad le hace el servicio de mantenimiento gracias a una gestión de la intendente nosotros pudimos entrar en ese listado entonces que para nosotros es un ahorro porque ahora si se rompe un vidrio si hay que cambiar algún tubo florescente o hacer algún arreglo así que no sea muy caro entramos dentro de lo que es el mantenimiento de escuelas entonces esa es la forma en que la municipalidad digamos también nos está ayudando a ahorrar algunos pesos que antes era gasto también para la escuela y que es muy importante porque si uno empieza a sumar algún vidrio que se rompió que se cambiaron o algún otro arreglo como por ejemplo el año pasado se rompió un regulador de gas que es carísimo de la zona de los talleres no es como el que se usa en la casa que hay en el nicho chiquitito esto es un regulador grandísimo y es muy caro bueno eso también entró en el mantenimiento de escuela y bueno evitó que la escuela gastara en eso por eso es la forma en que la municipalidad nos está ayudando Oscar mañana inician reiteramos inician las clases aquí en el taller de Don Bosco los horarios cuáles son nosotros iniciamos a las 8 con el turno diurno en ese horario se tienen que presentar todos los alumnos de formación profesional o sea carpintería y metalurgia y los alumnos que van a venir a séptimo grado el turno tarde arranca a las 14 horas ahí se tienen que presentar todos los chicos de sexto quinto grado que vienen al primario y los de formación profesional también y el turno nocturno empieza a las 19 horas que como decía recién a partir de ese horario pueden venir aquellas personas que estén interesadas en hacer carpintería o metalurgia porque todavía hay vacantes una de las obras más importantes en lo que respecta a lo vial aquí en la ciudad de Zapala sin lugar a dudas ha sido la construcción de la multivía en lo que respecta a la iluminación aparentemente se está llegando al final de los trabajos si Pichi le comento que están instalando los nuevos semáforos aquí en la ciudad de Zapala por el momento se encuentran en la intersección de ruta 22 y Gatica ese sería el tercero hablamos con Gustavo Muldón que es el jefe de redes de la cooperativa eléctrica de Zapala y esto nos comentaba bien estamos con Gustavo Muldón jefe de redes trabajando Gustavo un día soleado les tocó si gracias a Dios hoy está lindo para trabajar así que estamos instalando el semáforo acá en la en la multivía vendría a ser el tercer semáforo que la cooperativa instala del total de 5 del total de 5 el primero los tres primeros cuáles serían instalamos el primer semáforo en ejército argentino y ruta el segundo en la calle Chosica y ruta 22 y este sería el tercero en la intersección de Gatica y ruta 22 esto está dentro de la obra de la multivía todo esto es del proyecto de la multivía para cuándo más o menos estaría instalado el semáforo están trabajando los muchachos calculamos que en el transcurso de esta semana y la que viene estaría el semáforo en funcionamiento el próximo a instalar teóricamente tendríamos que ir a instalar el de calle Mitre pero eso está sujeto a las necesidades de la obra Gustavo ¿cómo va a ser el semáforo este? ¿cómo va a circular? en sí el funcionamiento del semáforo va a ser el mismo funcionamiento que tiene el ejército argentino o sea va a habilitar las cuatro vías las dos colectoras y la ruta y los giros y el paso o sea y el cruce de ruta bien bueno entonces los dejamos que sigan trabajando y próximamente tendremos el semáforo aquí entonces avisarle a la gente que ya empiece a transitar con precaución sí seguramente en el momento que lo vayamos a poner en marcha estaremos haciendo otra nota comunicando a partir de qué momento va a quedar en funcionamiento normal digamos el semáforo muchas gracias Gustavo gracias a ustedes días atrás anunciábamos que bueno se iba a llevar a cabo aquí en la ciudad de Zapala actividades tendientes a promocionar la ciudad y la zona de influencia en lo que respecta al turismo hoy hubo actividades exactamente Pichío hoy hubieron actividades en ruta 22 más específicamente allí en el portal del Pehuen a las 14.30 horas una exposición de autos antiguos y de carreras de aquí de la ciudad de Zapala vemos las imágenes y juntando todos los amigos de acá de Zapala que tienen autos clásicos y también de rally así que bueno para viendo acá mostrar un poco qué es lo que hay de actividad en Zapala las carreras que se hacen en el caso nuestro de los clásicos que las organiza el CACEP el club de autos clásicos y antiguos y especiales de Patagonia que tiene sede en Neuquén y participan autos obviamente de Zapala de Junín San Martín Bariloche Neuquén Chipoleti Roca Villa Regina y vienen asiduamente de La Pampa y después puede venir de otro lado alguno la carrera digamos hay cuatro importantes en el año la primera es el cruce a los Andes que se hace junto con el club de Chileno de Osorno la vamos a tener ahora el 12-13 de abril después las bodegas que se hace todo por tanto la ciudad de Neuquén Chañar y las de Río Negro después la tercera importante es la de acá la del Pehueña que es el gran premio de los lagos que largamos de acá de Zapala yendo hacia Junín San Martín y los Siete Lagos otras veces se hace a Aluminé en Pehueña el año pasado también hicimos una especial por el aniversario de Caviahue y fue de acá a Caviahue y después queda la que normalmente se cierra el año de las grutas y algunas otras menores que se hacen entremedio es más o menos la actividad que tiene el club y acá en Zapala hemos juntado unos cuantos entusiastas que ustedes ven acá los coches y demás que vienen a correr asiduamente con nosotros y algunos otros que están al llegar que estamos viendo a ver si los convencemos para que vengan es muy lindo ambiente se pasa muy bien Gustavo en su caso que coche le pertenece y que significa para usted estar presente en este tipo de actividades como usted decía competir en estos eventos tan importantes y bueno primero es muy lindo poder participar por el hecho de participar es unas jornadas muy agradables un grupo de gente muy bueno el del club entonces uno se divierte la pasa bárbaro todos son muy solidarios y demás y después bueno compite uno el que no hace carrera de regularidad le parece como que bueno van no si vamos despacio en una velocidad regulada que tiene que estar bajo las velocidades autorizadas pero por ejemplo para que tengan una pequeña idea se ató una hoja de ruta con los tiempos que tiene que pasar uno por distintos hitos después aparece un hito con poca información después nada 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 después viene uno que uno tiene que marcar a qué tiempo pasó pero la velocidad por ejemplo que le dan en la baja es 62 400 entonces hay que ir a 62 400 todo el tiempo tal vez que de acá Junín que es un tramo largo por ejemplo se nos pasa volando las horas y pico dos que demora uno en llegar después tenemos las famosas siempre anécdotas que brindan todos estos espectáculos acá tenemos uno que después ustedes van a ver el amigo Peña con el Torino aquel me costó dos años que venga de correr porque me decían no a mí me gusta andar a fondo porque era corrido además en autos de carrera hasta que bueno vino una y me dice ¿y cuándo hay otra? este va así que tiene la doble función uno quiere los autos los cuida participa y por otro lado este disfrutar disfrutar ese esos días en que uno se olvida de todo y lo único que se preocupa es la carrera el piloto llevando la velocidad lo mejor posible y el copiloto haciendo todos los controles las cuentas y diciéndole vas muy rápido vas muy lento acelerá bajá vamos a ver cómo vamos recuperemos etcétera y después bueno se terminan carreras que a veces son segundos los que separan a uno de otro a propósito del cuidado de estas verdaderas reliquias imaginamos que debe ser importante no solo el exterior sino también el aspecto mecánico y si yo tengo la suerte de que bueno tengo un torino y lo tengo a don Peña súper especialista para poder dejármelo siempre bien y por otro lado en realidad mi señora las damas van con el TMG que está acá que me réplica en 1950 que bueno sí no es exactamente así pero hay un lema en el ambiente de los clásicos a nivel nacional incluso y es una carrera un taller una carrera un taller porque siempre hay que retocarle o hacerle algo a los autos hoy tenemos un caso acá un amigo que tiene una Mitsubishi Galán antigua y la probó el domingo para estar bien ahora y tuvo un problema mecánico entonces vino con el otro con el Mercedes esas cosas pueden pasar a veces alguna cosa se rompe pero en general estando bien mantenido no pasa nada bueno Gustavo desde ya el agradecimiento por su tiempo y lo dejamos seguir disfrutando de esta hermosa jornada en nuestra localidad por favor a ustedes tanto por la gentileza y por venir a hacer todas estas notas que es muy importante para Zapala el agradecimiento obviamente a la municipalidad que nos permite todo esto y nos podemos así difundir la actividad estamos sí para cerrar este pre organizando una carrera que va a ser muy importante en julio precisamente 6 y 7 porque tenemos los 100 años de Zapala entonces para eso esa oportunidad en vez de ir de acá a los lagos donde fuera no va a haber una carrera especial para Zapala así que bueno si están van a ser bienvenidos y bueno esperemos que todo ande muy bien y hoy puedan disfrutar también ahí teníamos las imágenes y las palabras de Gustavo Sáenz Paz bueno uno de los coordinadores de estas actividades un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros de tarea del equipo deportivo Horacio Roldán y a Sergio Garro que gentilmente facilitaron esta nota para compartir aquí en el servicio informativo vamos ahora con más noticias entregaron un cuatriciclo para el sistema de riego de Mariano Moreno el acto fue presidido por el gobernador Jorge Zapag acompañado por la vicegobernadora Ana Pechen y consistió en la entrega de maquinaria para el mantenimiento de los sistemas de riego en áreas productivas de las localidades de Picún Leufú Mariano Moreno Arroyito Cenillosa y Plotier el acto se desarrolló en el espacio Duam de Neuquén Capital el mandatario provincial entre otras maquinarias hizo entrega además de 10 cuatriciclos que comprende a las localidades de Cenillosa Arroyito y Plotier dos para el sistema de riego La Picadita de Picún Leufú y una unidad obviamente para Mariano Moreno asistieron a la entrega los intendentes de Picún Leufú Clemente Casamajú de Mariano Moreno Ramón Zúñiga y Cenillosa Hugo Moene los subsecretarios de producción Javier Van Hout de gobiernos locales e interior Alex Tarifeño y el recientemente designado subsecretario de planificación y servicios públicos Alejandro Nicola Animales sueltos provocan accidente y desenlace fatal en ruta 13 Ayer a las 20.30 horas en la ruta provincial número 13 a 20 kilómetros de Zapala una camioneta RAN conducida por el señor Linares oriundo de la ciudad de Neuquén embistió tres equinos provocando grandes daños al vehículo por suerte al conductor no le sucedió absolutamente nada Los dueños de los animales se encontraban al costado de la ruta El conductor de la camioneta bajó del vehículo se dirigió hacia los dueños de los animales donde comenzó una calorada discusión en el interín un Renault 21 conducido por una mujer oriunda de Zapala de aproximadamente 40 años que venía en la misma dirección invistió en el mismo lugar a otros dos caballos provocándole la muerte en forma instantánea El conductor de la camioneta después de varios minutos de ocurrido el accidente no podía creer lo que había pasado comentando que el tamaño y porte de la camioneta fue lo que salvó su vida La mujer venía de Laguna Miranda donde había ido para dejar a sus hijos horas antes La policía de división tránsito y personal de vialidad provincial acudieron al lugar del lecho en forma inmediata donde estuvieron trabajando hasta las 3.30 de la mañana de hoy para sacar el automóvil Renault 21 del barranco donde cayó aproximadamente 50 metros El pronóstico del tiempo para mañana miércoles 6 de marzo anuncia cielo despejado una mínima entre 5 y 7 grados la máxima oscilará entre los 15 y 17 grados la presión estará en ascenso y los vientos en disminución 70 a 20 kilómetros del sector sudoeste De esta manera hemos llegado al final de este servicio informativo del día martes por la pantalla de Canal 13 Compañero Nos vamos no queda otra que despedirnos y obviamente dejar abierta la invitación para encontrarnos mañana a la misma hora y en este mismo canal Muchísimas gracias por habernos acompañado Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!